Christopher Jordan Donner fue un exoficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, que a partir del 3 de febrero de 2013, cometió una serie de tiroteos en el condado de Orange, el condado de Los Ángeles, el condado de Riverside y el condado de San Bernardino, California. Las víctimas eran agentes de la ley y la hija de un capitán de policía retirado. Christopher Jordan Donner nació el 4 de junio de 1979 en Nueva York y creció en el sur de California. Asistió a Cypress High School en Cypress, California, donde se graduó en 1997. Donner se graduó de la Universidad del Sur de Utah en 2001, con una especialización en ciencias políticas y una especialización en psicología. Mientras estuvo allí, fue corredor de fútbol americano de 1999 a 2000. Donner declaró más tarde que era el único estudiante afroamericano en su escuela desde el primer grado hasta el séptimo grado y que tuvo altercados debido al racismo. Cuando era adolescente, decidió convertirse en oficial de policía y se unió a un programa juvenil ofrecido por el Departamento de Policía en La Palma, donde vivía en el momento de los disparos. Los vecinos describieron a Donner como perteneciente a una familia admirada y muy querida y un hombre que generalmente se mantenía a sí mismo. Anteriormente estaba casado, sin hijos. Los registros judiciales muestran que su esposa solicitó el divorcio en 2007. Donner era un oficial de la Reserva de la Marina de los Estados Unidos, comisionado en 2002. Comandó una unidad de seguridad en la estación aérea naval de Fallen Fallen, Nevada. Sirvió con una unidad móvil de guerra submarina de costa desde junio de 2004 hasta febrero de 2006 y fue desplegado en Marencon, el grupo costero fluvial 2, desde noviembre de 2006 hasta abril de 2007. Fue dado de baja honorablemente de la Reserva de la Marina como teniente el primero de febrero de 2013. En 2002, mientras un estudiante de entrenamiento de pilotos de pregrado en la base de la Fuerza Aérea Avance, en IT, Oklahoma, Donner y un compañero de clase encontraron una bolsa que contenía casi 18 mil dólares, equivalente a aproximadamente a 12 mil 100 en 2022, que pertenecía a la cercana iglesia de Gracia Coreana en IT. Los dos entregaron el dinero a la policía. Cuando se le preguntó su motivo, Donner respondió que los militares enfatizan la integridad. Había un par de miles de dólares y si la gente está dispuesta a dar eso a una iglesia, debe ser muy importante para ellos. Donner también declaró que su madre le enseñó honestidad e integridad. Durante su tiempo como reservista, Donner recibió una cinta de puntería de rifle de la marina y una cinta de tiro de pistola de la marina con dispositivo experto. Durante su tiempo como reservista naval, Donner se unió al AP. Ingresó a la Academia de Policía en 2005, graduándose en 2006. Poco después, sus deberes como oficial de prueba fueron interrumpidos cuando fue desplegado por la Reserva de la Marina en Bahrein. A su regreso del servicio en julio de 2007, Donner fue emparejado con la oficial de entrenamiento Teresa Evans para completar su entrenamiento probatorio. Según Los Angeles Times, Evans dijo que en el primer día de Donner trabajando con ella, le dijo que planeaba demandar al AP después de completar su periodo de prueba, en respuesta a cómo el AP había respondido a las quejas que había hecho previamente contra sus compañeros de clase. El 28 de julio de 2007, Donner y Evans respondieron al Hotel Double Tree en San Pedro, California, con respecto a una perturbación causada por Christopher Gettler, que tenía esquizofrenia con demencia severa. Donner presentó un informe alegando que Evans había usado fuerza excesiva en su tratamiento de Gettler, acusándola de patear dos veces a Gettler en el pecho y una vez en la cara mientras estaba esposado y tendido en el suelo. El padre de Gettler testificó que su hijo le dijo que había sido pateado por un oficial de policía. Donner presentó el informe el día después de que se le dijera que Evans había dado una evaluación diciendo que necesitaba mejorar su rendimiento. El AP investigó la queja, examinando la acusación contra Evans y la veracidad del informe de Donner a través de una junta de revisión interna de tres miembros, dos capitanes del AP y un abogado de defensa criminal. Durante la investigación de siete meses de la queja de Donner, Evans fue asignada a tareas de escritorio y no se le permitió ganar dinero fuera de su trabajo en la AP. El abogado de Donner en la audiencia de la junta fue el excapitán del AP, Randall Kwan. La junta de revisión escuchó el testimonio de varios testigos. Dos empleados del hotel testificaron que no vieron a Evans patear a Gettler. Además, un oficial de policía portuaria testificó que no vio a Evans patear a Gettler. Sin embargo, algunos aspectos de su declaración contradicen las fotografías de la escena. Gettler fue llevado a la estación de policía y recibió tratamiento médico por lesiones en la cara, pero no mencionó haber sido pateado en ese momento. Según el padre de Gettler, más tarde ese día, Gettler le dijo a su padre que había sido pateado por un oficial, y su padre testificó eso en la audiencia disciplinaria de Donner. En una entrevista grabada en video con el abogado de Donner, mostrada en la audiencia, Gettler declaró que fue pateado en la cara por un oficial de policía el día y en el lugar en cuestión. Sin embargo, cuando Gettler testificó en la audiencia, sus respuestas a las preguntas se describieron como generalmente incoherente y no responde. La investigación concluyó que no hubo patadas, y más tarde, decidió que Donner había mentido. En 2008, Donner fue despedido por el app por hacer declaraciones falsas en su informe y en su testimonio contra Evans. El abogado de Donner, Quown, declaró que Donner fue tratado injustamente y se estaba convirtiendo en un chivo expiatorio. Donner apeló su despido presentando una orden de mandamos, ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. El juez Evel Jaffey escribió que estaba inseguro de si el oficial de entrenamiento pateó al sospechoso o no, pero sin embargo confirmó la decisión del departamento de despedir a Donner. Jaffey dictaminó que supondría que las acusaciones del app de que el informe de Donner era falso se mantendrían a pesar de que no sabía si su informe de Evans pateando a Gettler era falso. Esto enfureció a Donner, quien gritó con incredulidad al final de la audiencia, dije la verdad. ¿Cómo puede suceder este fallo? Donner apeló ante el Tribunal de Apelaciones de California, que confirmó el fallo del Tribunal Inferior el 3 de octubre de 2011. Bajo la ley de California, los hallazgos administrativos, en este caso por el app, tienen derecho a una presunción de corrección y el peticionario, en este caso Donner, tiene la carga de probar que fueron incorrectos. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el app tenía pruebas sustanciales de su conclusión de que Donner no era creíble en sus acusaciones contra Evans. A principios de febrero de 2013, coincidiendo con el inicio de una serie de tiroteos de venganza, Donner supuestamente publicó una nota detallada en su página de Facebook discutiendo su historia, motivaciones y planes. Esta publicación de 11.000 palabras se conoció como su manifiesto. Donner enumeró a 40 agentes de la ley a quienes estaba dispuesto a matar y declaró, sé que la mayoría de ustedes que me conocen personalmente. No pueden escuchar de los informes de los medios que soy sospechoso de cometer asesinatos tan horrendos y he tomado medidas drásticas e impactantes en los últimos días. Desafortunadamente, este es un mal necesario que no disfruto, pero debo participar y completar para que ocurra un cambio sustancial dentro del app y reclamar mi nombre. El departamento no ha cambiado desde los días de Rampart y Rodney King. Donner emitió una sola demanda, una admisión pública por parte del app de que su despido fue en represalia por informar sobre el uso excesivo de la fuerza. Si te está gustando este contenido, dale like pero no olvides suscribirte y activar la campanita, para que YouTube te avise de cada nuevo contenido. Continuamos. También pidió a los periodistas que busquen la verdad, señalando líneas específicas de investigación para que los reporteros sigan bajo la Ley de Libertad de Información. El 9 de febrero de 2013, en respuesta al manifiesto de Dorner y al inicio de la matanza, el jefe del app, Charlie Beck, informó a Dorner a través de los medios de comunicación que habría una revisión del caso disciplinario que llevó al despido de Dorner. Beck dijo que los funcionarios volverían a examinar las acusaciones de Dorner de que su carrera policial fue deshecha por colegas racistas. La matanza de Dorner comenzó con un paquete que expresaba sus quejas, enviado a Anderson Cooper y llegando a CNN, el 1 de febrero de 2013. Después de los primeros asesinatos, las amenazas de Dorner en su manifiesto hicieron que la policía montara una cacería humana generalizada que se extendió desde California hasta Nevada y México. Se establecieron detalles de protección para más de 40 objetivos potenciales de Dorner y se asignaron miles de policías para patrullar las carreteras del sur de California. El departamento también sacó a los oficiales de patrulla de las motocicletas para su protección. El 1 de febrero de 2013, Anderson Cooper recibió un paquete en su oficina que contenía un DVD que decía el caso de Dorner contra el app. El paquete también contenía una moneda de desafío acribillada a balazos emitida por el jefe del app, William Bratton, y una nota inscrita con el número 1 y las letras M o A que significaba un minuto de ángulo, lo que implica que la moneda fue disparada a 91 metros, resumiendo de su precisión con un rifle. El 3 de febrero, durante las horas de la noche, en la ciudad de Irvine, California, Monica Kwan, de 28 años, y su prometido, Keith Lawrence, de 27, fueron asesinados a tiros en el Kia Optima Blanco, estacionado de Lawrence, fuera de su complejo de condominios. Kwan, entrenadora asistente de baloncesto femenino en Cal State Fullerton, era hija de Vandal Kwan, un excapitán del app y el abogado que representó a Dorner durante su audiencia de despido. Lawrence era oficial de seguridad público del campus de la Universidad del Sur de California. El 4 de febrero, el manifiesto de Dorner fue publicado en línea, afirmando que su motivo para los disparos era limpiar su nombre. Él escribió, no estaré vivo para ver mi nombre limpio. De eso se trata, mi nombre. El 5 de febrero, según fuentes militares, Dorner se registró en la base Nevo Point Loma en San Diego, pero se saltó los procedimientos de salida al salir. El 6 de febrero, el manifiesto de Dorner nombró específicamente a Vandal Kwan y su familia como objetivos, por lo que el 6 de febrero, la policía de Irvine nombró a Dorner como el principal sospechoso de los asesinatos de Monica Kwan y Keith Lawrence. El manifiesto afirmaba que Kwan no había representado los intereses de Dorner a favor de los del app. Dorner informó sobre actos específicos de oficiales específicos que participaron en la represalia, pero sus nombres fueron redactados por fuentes de los medios a petición de la policía que citaron preocupaciones de seguridad de los oficiales. El 7 de febrero, dos oficiales del app conducían a un detalle de protección, donde fueron asignados como seguridad para uno de los oficiales potencialmente atacados por Dorner. Cuando fueron señalados por RL McDaniel alrededor de la 1 AM, McDaniel informó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Dorner en una gasolinera en Corona. Los oficiales investigaron el informe y estaban siguiendo una camioneta cuando el conductor se detuvo, salió y les disparó con un rifle, rozando la cabeza de un oficial. Unos 20 minutos después del tiroteo de Corona, dos oficiales del vecino departamento de policía de Riverside fueron emboscados y baleados en su unidad de patrulla, mientras estaban detenidos en un semáforo en rojo en esa ciudad. Un oficial, Michael Quinn, murió poco después del tiroteo. El otro fue trasladado de urgencia a un hospital cercano en estado crítico para una cirugía y sobrevivió. Aproximadamente una hora y 25 minutos después del tiroteo de Riverside, aproximadamente a las 3 AM, un hombre que coincidía con la descripción de Dorner intentó robar un bote en San Diego, diciéndole al capitán del bote que tomaría el bote a México. Se presentó una denuncia penal federal contra Dorner este mismo día por supuestamente huir de California para evitar el enjuiciamiento. Horas más tarde, los restos ardientes del vehículo de Dorner, una camioneta Nissan Titán gris oscuro 2005, fueron encontrados en un remoto sendero de fuego por una persona local, Daniel McGowan, cerca de Big Bear Lake, a unas 80 millas, 130 kilómetros de Los Ángeles. Los investigadores se dispersaron para buscar a Dorner en los alrededores y unos 125 oficiales fueron de puerta en puerta. Todas las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Bear Valley fueron puestas en un estado de cierre. El 9 de febrero, CNN informó que el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba reabriendo su investigación sobre el despido de Dorner del app, para tranquilizar al público de que la policía estaba haciendo todo lo posible para capturar a Dorner. El 10 de febrero, las autoridades ofrecieron una recompensa de un millón de dólares, por información que conduzca a la captura de Dorner. Por primera vez, las acciones de Dorner fueron descritas como una forma de terrorismo doméstico. Como se creía que Dorner se escondía en algún lugar de las montañas de San Bernardino, se desplegó un vehículo aéreo no tripulado para ayudar a la búsqueda desde el aire en medio de temores de que Dorner se dirigiera a la frontera con México. Más tarde en el día, una tienda de mejoras para el hogar López en Northridge, Los Ángeles, fue evacuada en base a los informes de un posible avistamiento de Dorner. El 11 de febrero, el fiscal de distrito de Riverside presentó cargos formales contra Dorner por el asesinato de un oficial de policía y el intento de asesinato de otros tres oficiales. El 12 de febrero, la policía allanó un hotel en Tijuana, México, basándose en una pista de que Dorner estaba allí. Las autoridades también descubrieron imágenes de vigilancia de Dorner comprando equipo de buceo en una tienda de artículos deportivos en Torrens, California. Un mensaje publicado el 12 de febrero en la cuenta de Twitter de la oficina del fiscal de distrito del condado de San Bernardino decía. El sheriff ha pedido a todos los miembros de la prensa que dejen de tuitear inmediatamente. Está obstaculizando la seguridad de los oficiales. Hashtag Dorner. El mensaje fue eliminado en unas pocas horas. El 12 de febrero, los agentes del departamento del sheriff del condado de San Bernardino respondieron a un informe de un robo de automóvil de una camioneta Dodge Blanca a las 12.22 pm y comenzaron a buscar el vehículo en tierra y desde el aire. El conductor del camión no había sufrido daños. Los oficiales de pesca y caza fueron los primeros en detectar el vehículo y reconocieron a Dorner como el conductor. Oficiales de numerosas agencias persiguieron a Dorner hasta una cabaña cerca de Big Bell Lake, California. Dorner abrió fuego contra dos oficiales del departamento del sheriff del condado de San Bernardino, golpeando a ambos. Los oficiales fueron trasladados por aire al Centro Médico de la Universidad de Loma Linda, donde el detective Jeremiah Mackay fue declarado muerto. El edificio estaba rodeado por la policía. Se estableció un perímetro de tres millas, cinco kilómetros, alrededor de la cabaña y se les dijo a los residentes que permanecieran adentro con sus puertas cerradas. La policía inicialmente intentó obligar a Dorner a salir de la cabina usando gases lacrimógenos y exigiendo por altavoces que se rindiera. Cuando Dorner no respondió, la policía utilizó un vehículo de demolición para derribar la mayoría de las paredes del edificio. Luego dispararon botes pirotécnicos de gas lacrimógeno en la cabina, lo que provocó que la cabina se incendiara. Tales dispositivos son apodados quemadores, ya que el calor generado por la reacción pirotécnica a menudo causa incendios. Poco después, se escuchó un solo disparo desde la cabina. A medida que el fuego continuaba, las municiones explotaban desde el interior de la cabina, lo que hacía peligroso para los funcionarios tratar de apagar el fuego. Los expertos en aplicación de la ley digieren sobre si estaba justificado usar dispositivos pirotécnicos para poner fin al enfrentamiento, en lugar de esperar a que Dorner saliera. El 13 de febrero, se informó que se habían encontrado restos humanos en la búsqueda del cuerpo de Dorner en la cabina. Una billetera con una licencia de conducir de California con el nombre Christopher Dorner también fue encontrada entre los escombros de la cabaña. Ese mismo día, el sheriff del condado de San Bernardino, John McMahon, disputó los rumores de que los agentes habían quemado intencionalmente la cabaña. También se reveló que los agentes habían llamado a la puerta de la cabaña antes durante la búsqueda de Dorner, pero siguieron adelante cuando no recibieron respuesta. El 14 de febrero, los médicos forenses confirmaron durante una autopsia, utilizando registros dentales, que el cuerpo carbonizado encontrado en la cabina quemada era de hecho el de Dorner. El 15 de febrero, la oficina del Alguacil anunció que la autopsia mostró que Dorner murió de una sola herida de bala en la cabeza, con evidencia que indica que fue autoinfligida. En la misma conferencia de prensa, el sheriff John McMahon reiteró la afirmación de que los agentes no habían incendiado deliberadamente la cabina. El capitán del departamento del sheriff, Greg Herbert, quien dirigió el asalto a la cabina, afirmó que los botes eran el último recurso, diciendo, esta era nuestra única opción, y agregó que se consideró el potencial de incendio. Hubo protestas en línea contra el AP, así como una protesta en la sede de la policía el 16 de febrero de 2013. Los manifestantes declararon que se opusieron a la forma en que se manejó el despido de Dorner, el disparo imprudente de civiles por parte del AP durante la persecución y la policía que intencionalmente prendió fuego a la cabaña en la que se escondía Dorner. Amigos, gracias por ver el video, deja en los comentarios qué te pareció. Si les gustó, no se olviden cooperar con un like. Esto fue Rol Criminal, hasta la próxima. Gracias por ver el video.